Los humedales no solo nos brindan agua, sino que desempeñan un papel fundamental como soportes de la vida. La contaminación y transformación del paisaje están acabando con estos ecosistemas a una velocidad sin precedentes. Esto nos obliga a reflexionar acerca de la manera en la que nos relacionamos con nuestro entorno. La calidad y cantidad del agua que se necesita para abastecer a la población mundial está aumentando precipitadamente, por lo que cada vez se hace más compleja y costosa esta relación. Los humedales cubren una superficie mayor a la de Canadá, pero en tan solo los últimos 50 años hemos perdido cerca del 35%. Los humedales son lugares en donde la tierra se encuentra cubierta o saturada de agua, ya sea dulce, salada o una mezcla de ambas. Se pueden diferenciar de otros ecosistemas por la vegetación que se ha adaptado al suelo húmedo. Estas zonas de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres son reconocidas como espacios de gran productividad en donde se concentra una importante diversidad biológica y genética. Aquí, cada pieza juega un rol importante, y algunas veces, único en la salud de estos ecosistemas. Los humedales se forman a partir de Suelo hídrico, como la unidad que forma y favorece la acumulación de agua en estos sistemas de acuerdo al relieve. Vegetación, adaptada a estos suelos que permite la llegada de otros organismos al ofrecer refugio y alimento. E hidrología, que mantiene el agua en movimiento y con ello determina las características de cada humedal de acuerdo al tiempo y a la frecuencia de la inundación. En su recorrido por los ecosistemas, el agua irriga zonas altas y por medio de corrientes se acumulan en la superficie, se almacenan de manera subterránea o siguen su curso aportando materia orgánica y minerales hacia zonas costeras. Los humedales funcionan como riñones naturales porque limpian el agua a través de procesos como la filtración. Pero la contaminación derivada de las malas prácticas y descargas de aguas negras ha provocado la extinción de especies nativas y proliferación de aquellas que se consideran invasoras. Una de estas especies es el lirio acuático, que fue introducido en México y se ha convertido en uno de los principales problemas para el manejo de humedales, ya que al no tener depredadores naturales, crece sin control e impide que los rayos del sol atraviesen la columna de agua, alterando los niveles de pH y oxigenación. A través de la lluvia, los humedales recuperan el agua dulce y la almacenan para distribuirla de forma paulatina a lo largo de días, meses o incluso años. Sin embargo, la sobreexplotación de aguas subterráneas afecta dramáticamente este ciclo y a las especies que dependen de estos ecosistemas. Debido a las actividades humanas, las emisiones de carbono han aumentado a niveles alarmantes y los humedales se han convertido en uno de los principales aliados para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático por su capacidad para almacenar carbono y regular el clima, llegando a ser más eficientes que cualquier otro sistema natural, incluidos los bosques. El calentamiento global ha aumentado los niveles de evaporación y derretimiento de los polos, lo que hace que los desastres naturales sean cada vez más intensos. Aunque los humedales actúan como barreras naturales que reducen la vulnerabilidad de las comunidades, la transformación del paisaje ha reducido esta protección. La comunidad científica ha estimado que se han perdido más de la mitad de los humedales del país y al menos una cuarta parte de las especies que habitan en estos ecosistemas se encuentran en peligro de extinción. La Convención Ramsar es un tratado internacional que busca promover la conservación y el uso racional de los humedales del que México forma parte desde 1986, ocupando el segundo lugar con más sitios Ramsar en el mundo. La diversidad de servicios ecosistémicos que ofrecen los humedales los convierte en un elemento central del desarrollo sostenible. Para ello, es necesaria la colaboración a través de políticas públicas, educación, academia, sociedad civil y la participación de los sectores productivos y privados. Conocer y conservar los humedales es fundamental para mantener los beneficios que nos brindan.